¿Estás relajado con usted? Bien relax. Ahorita lo tengo bien relax. Es que esta novela está buena. Está interesante. Estamos en el arroz de Guadalupe. Oye, pero las hormigas me están picando. Aquí hay hormigas. Ah, pues en lo que estaba. Estaba yo en que mi suegro estaba, mi ex suegro, estaba ya, ya estaba muriendo. No es que yo me alegre, es que me están picando las hormigas. Ah, pues cuando él murió, no toda la gente puso a llorar, mamita. Y la prima del fulano, a decirle un montón de cosas a él y a mí, vos le por andar cuidando a tu mujer, no lo veniste a cuidar. Cuando nosotros llegamos en la noche, a decirle a la señora que cómo estaba, y la señora nos dice que vaya, mire lo que nos está diciendo ella. Le dije, ¿por qué no le dijiste que nosotros hemos venido anoche a hablar en tormenta? Le dije. Y últimamente, como yo ya estaba ya más de allá que de acá, últimamente te me salís, le dije yo. La saqué. Ya en la vela ella hasta hizo casi aparte para hacer como pelea allí ella. Vine yo, lo que yo le dije a él, mira, le dije. Yo voy a ir por vos, pero yo me voy a atortar a una silla. Yo no voy a andar repartiendo, muchachos. Yo no me voy a andar. Usted, vos allí te estás, o mira si ayudas, no sé, pero yo me voy a sentar a una silla. ¿Sabés por qué? Yo no voy a andar tirando con tu familia. Porque vos tarde o temprano nos vamos a dejar, vos vas a estar bien con ella y yo voy a caer de enemigo. Entonces no. Pues la hermana de él, yo me vine a cambiar la casa con él, venimos a cambiar. Y me dice la hermana, mira, ya puse el café. Me dice, ay, no estás en dura estas hormigas. Ah, pues ya puse el café, váyale. Y la otra tenía el otro café ella. Después diciendo que yo era la que había puesto el café, cuando yo ni harte ni parte comía ese café. Ah, pues ya andaban repartiendo ellas, entre una por una y otra por otra, ahora andan las dos cocinas. Y yo sentada en la silla. Solo que alguien me pidiera algo, yo me levantaba, porque miraba feo, mire, pídale a ella. Entonces, y me pedían a mí. Pero de allí al día del entierro, ay, me están picando las hormigas. Ya te cuento. Me están haciendo pedazos ahorita. El día del entierro. No, es que me voy a quitar de ella, aquí me voy a ir para la piedra. En el nido estaba. Ay, no. Pero yo no quiero poner la cámara detrás de vos. No, espérate que me voy a arreglar aquí, para que me vean aquí la cara. La carátula. Ah, pues entonces ya el día del entierro, cuando nosotros fuimos, él no paraba de llorar, porque ese bicho quería a su papá. Adoraba a su papá igual el viejito. Si el hijo estaba mal, el viejito se ponía mal. Si el papá estaba mal, él se ponía mal. Entonces, ahí iba llorando todo el camino y la mujer renegando. Que por mi culpa, el hombre no había ido a cuidar al papá, por eso eran los remordimientos que llevaba. Ya cuando ya lo, ahí fuimos allá al cementerro. Y usted como aguantó tanto. Espere, cuando fui mal, es que vi mucha gente, ya le voy a contar lo demás. Relate. Agarre, suspire, suspire. No, ya te hubiera entrado la párdena. No, es que allí hay hormigas también, yo no sé por qué no le pica. Hay hormigas ahí. A mí no me han picado. Ajá. 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 Cuando ya llegamos al cementerio, le hicieron un culto a ellos, y todos llorando por él. Y si yo lloré, no lo voy a negar, porque yo lloré, yo sentía al viejito, porque el viejito me quería. Me quería. Único que no, o sea, no era de mucha plática, él era bien calladito. Ajá. Ajá. Le dije yo. Ahora le dije yo, decime todo lo que me vas a decirle, ya se fue toda la gente. Hoy sí. Le dije, porque ya es mucho problema con el pueblo. Y vino, vino ella, no nada, me dijo, y se fue para las bóvedas aquí atrás. Entonces no andes mordiendo, porque te van a quebrar los vientos. Y le dije yo a él, vámonos, le dije yo, y le dije a la mamá de él, vámonos ya, le dije, tomo, ya lo enterramos, le dije, le vamos a ir a dejarnos otra, después nos vamos a la otra para la casa. Y cualquier cosa, usted se puede ir a dormir a la casa, le dije yo. O nos llama, a la hora que se tomó, no tenía los niños del día. Yo, nos llama, le dije yo. Y me dijo ella, vaya, está bueno, me dijo. Pues el siguiente día le digo yo a él, mira, vamos a trabajar, le digo. Sí, me dijo él, entonces, y le, vaya pues, le dije yo, y después, pero ya cuando me llegó el siguiente día, le dije yo, no nos vamos a trabajar, porque ando sueño, le dije yo, pero yo ya lo había visto hoy, que él no había dormido nadita, llorando por el papá. Ah, pues entonces, viene yo, no nos vamos a trabajar, le dije yo, dormíte, le dije yo, yo durmío todo el día. Ya como a las doce, a las once y media, me dice, mira, me han ido a ver a mi mamá, vamos, le dije, le vamos a comprar comida al mercado, le dije, le fuimos a comprar comida, le pagamos, le dejamos comida a la señora, incluso, hasta el hermano, me dijo, míreme, yo fui a comprar comida, para que usted nos cocine, ellos ya queriendo, hacer amigables conmigo, entonces, yo le dije, ya le trajimos comida, su comida también, le dije, pero ya nos vamos, porque los niños, ya me los van a traer, le dije, entonces, él se va a quedar, y yo me voy a irle, pero como siempre, le gusta andar conmigo, él dejó ir conmigo, como siempre, pero ya después, como siempre detrás de vos, siempre detrás de mí, y después, y ahí el siguiente día, empezamos ya a trabajar, ya decían que, que yo ni, ni luto le había tenido al señor, y la verdad, que como iba a tener luto, y no había visto, teníamos que trabajar, si o no, del aire nadie se mantiene, luto, digo yo, luto puede ser en mi corazón, en mi corazón, tal vez, escuchar música, andar de parranda, pues es, pero trabajar, creo que es algo normal, pero la gente decía, que no habíamos tenido luto, nosotros, que nos alegraba, que el señor había muerto, más no sabía, que ese hombre, todos los días, escuchaba el alabanza, yo te extrañaré, era escuchando el alabanza, mamita, que empezaba a llorar, viera, que viera como lloraba, por ese señor, pero yo lo que le dije, los videos, se los bloqueé, todos los videos, los bloqueé, le puse contraseña, la galerilla, para que no se pudiera meter, hasta allá, que el señor, cumplía dos meses, y yo la desbloqueé, porque él no miraba, los videos del papá, empezaba a llorar, y no paraba de llorar, y no quería comer, por el papá, todos los videos, se los mandé más, cuando yo lo iba a curar, porque yo lo iba a curar, de unos divienzos, que le habían salido acá, le salía unos trazos, y la señora no lo quería curar, después que yo venía de vender, venía a dejar mi venta, me iba para el centro, a comprar las gafas, lo que era el alcohol, tenía, pero me tocaba un día, si un día no, porque le echaba bastante alcohol, agotigenada, y los, ¿cómo se llama? Los, los, los alcodones, los iba a comprar, les iba a comprar a veces suero, y cuando no había suero, para de bote, le compraba de volta, le compraba suero, jaloé, para que el señor se recuperara, pero no fue de más. ¿Y de qué murió él? De un paro, de un paro, decía que él, el mismo cansancio, le paró el corazón. Pobre. Sí, porque sí estaba bien cansado, pero él no quiso ir a la clínica, no quiso ir, él le tenía miedo a las inyecciones, hasta hay unas inyecciones que nos costó, como 25 dólares, unas inyecciones que hay, ahí le quedó la señora, toda la medida, nueva, todo, como a gastar más de 100 dólares, de medicina, de lo que habíamos recogido nosotros, para ir ahorrando, para en diciembre, ver si agarramos un granazo, agarramos un carrito, para andar mejor, más, más, más colonias, pues no las mismas, y ahí se nos fue todo. Y no, nos quedamos a cero, nosotros. Pero todo es para la familia, ¿verdad? Uno es capaz de hacer hasta lo que sea. Sí. Sí. Aunque no era mi familia, no era mi familia. No es por eso la familia de él. Pero yo la tomaba como mi familia. Pero usted lo apoyaba a él, lo amaba, y pues para usted también, o sea, usted lo que quería era verlo bien a él. No verlo preocupado. Él me decía, que miraba a mí, y mi mamá no tiene nada. Y nada, hacíamos eso como hacemos. Como yo vendía en la hielera, andaba pollo, pescado, chorizo, crema, y la verdura, yo le dejaba ahí, para que hiciera sus pipas, o antes. Le traíamos del mercado otras cosas, mariscos. No la gran cantidad, una libra, lo que él le traía a Joluey, y el hermano de él. Vivían ahí, para el día después que el señor murió. Y aún así no me quiso. Sí. Así en la vida. Qué terrible. Qué terrible. Qué terrible historia. Pero imagínese que, o sea, lo que le dijo el señor, que nunca se fuera a alejar de él, y se alejaron. Pero ahí no fue mi culpa. Ahí fue culpa de él. De él y de la niñora, porque le metía así a ella. Y ya cuando nos dejamos, pues, yo me quedé en la casa, pero ya él empezó a decirle un montón de cosas a las mujeres en el Facebook, o a comentar las fotos que las mujeres tuvían, las hipotas. Qué linda te ves, bebé, qué linda estás, así. Pues yo me empecé, entonces dije yo, aquí ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Y ahí ya no, ya cuando él quiso regresar, yo le dije que él iba a pensar, pero ya se le iba a pensar que yo no sabía que ya no. Entonces él llegó varias veces a la casa. Cuando venía de vigilia, yo le dije que no, que yo no quería nada con él. Ya no. a mí mejor sola, que mala compañía. Pero todavía va a la iglesia. Sí. Sí. A ver, me los hay chupado. Nunca en hablando. que por la ultima vez que hablamos al quinto de diciembre esta bien pechito bueno lo he visto pero a quien siempre lo recuerda y en momentos que si no lo voy a negar siempre hace falta un hombre en la caja por ejemplo ante anoche que me tiraron la piedra arriba de la caja yo decía un hombre en mi caja me la tiraron a mi y se la tiraron al vecino porque la tiraron de este lado cayó ahí por palo de mango después tiraron otra pero cayó en el paño de los vecinos entonces yo no se si era directamente las dos para mi y la otra era el huevo más largo que le tiraron muy duro por eso cayó allá pero yo como yo tengo de amigo al vecino le mandé mensajes mira a Miguel le dije yo oíste le dije yo el que me dijo aquí estoy a la par tuya me dijo por el baño dale y yo en la de mi casa aquí estoy a la par tuya que la piedra te tiraron y nos tiraron a los dos nos tiraron aquí estoy ya aquí tengo un mojoso y nos tiraron que era las once de la noche pero la piedra yo la sentí bien pegada la que tiraron que terrible que fue duro eso es duro y vos viste algo que nos querrás contar nada, no tenés nada que contarnos no tengo nada yo lo que tengo ahorita es el sueño la Wendy Aurel le da dos se dice que ella se parece a las de mi viento, ¿no? no, las de mi viento duermen casi todos los días y yo no, yo solo que tome una pastilla puedo dormir no, te sentís como las de mi viento con sueño, que quieres pasar dormida no, es de todos los días y solo el día de ahora porque me tomé la pastilla para dormir no, te sentís no, me dijiste de primero ah, pues no, pues y después me dijiste de sentir soy cenicienta soy cenicienta qué terrible situación ahí me voy a echar agua me voy a meter ahí en el charquito eso ya pasó, niña qué valor qué feo caso bueno, nos vamos despidiendo de este videito y continuamos con más gracias gracias Gracias.